El calendario de pagos de noviembre de la Administración Nacional de la Seguridad Social prevé para la próxima semana los cobros para la Asignación Universal por Hijo, según terminación de DNI, pero los titulares de esta prestación clave que entrega el organismo conducido por Fernanda Raberta también recibirán un bono extra de 7.000 pesos. Los titulares de AUH recibirán nuevos beneficios como el cobro unificado de la prestación que se acreditará automáticamente en la cuenta de los beneficiarios. Pero sin dudas, el bono extra de 7.000 pesos por parte de ANSES significará una ayuda importante para quienes reciben la popular asignación. Para obtener el bono extra de 7.000 pesos, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo pueden acceder fácilmente realizando un trámite con simples pasos desde el celular o una computadora con conexión a Internet y completar la declaración jurada de ANSES para AUH que activa el 20% retenido durante el año por el otorgamiento previsional. Esta declaración jurada reemplaza la libreta de Asignación Universal, que se entregaba antes de la pandemia del coronavirus, y con su sola presentación, los titulares percibirán la suma de 7.083 pesos por hijo. ¿Cómo gestionar el bono extra de ANSES para AUH? Primero, ingresar anses.gob.ar. Luego, accede a mi ANSES con Quill y Clave de Seguridad Social. Ir a la pestaña Hijas e Hijos. Y luego, hacer clic en Declaración Jurada Libreta AUH 2020. Hay que tener en cuenta que una vez presentada la declaración jurada para obtener el bono extra de 7.000 pesos que ANSES entrega a los titulares de la Asignación Universal por Hijo, pueden pasar hasta 60 días para recibir el dinero. Si todavía no lo hiciste, te invito a que te suscribas a este canal para mantenerte siempre informado.